El programa Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universidad de Costa Rica, PROCIC, organizó un encuentro de reflexión sobre sistemas de compras del Estado, con la participación de los representantes de Hacienda, Unión de Cámaras, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y RACSA. El día de hoy tratamos el tema de compras públicas, que obviamente afecta a todo el país, no solo el sector público, sino también el sector privado. Y analizamos cuál es la situación actual, a dónde vamos desde aquí y cuál es la perspectiva hacia finales de este año y a finales del próximo, dado todos los cambios que han sucedido en la parte del gobierno digital con el nuevo decreto que emitió el gobierno sobre la Secretaría y el Sistema Unificado de Compras Públicas. El sistema de compras beneficia a 14.000 usuarios y hay 11.000 concursos electrónicos. Además, genera un ahorro anual de precios en compras en 850 millones de dólares. Porque estos ahorros bien podrían asignarse a otros gastos fundamentales del Estado en atención de infraestructura, de seguridad, de salud, en fin, otras prioridades también públicas. Un sistema de compras estatal moderno fomenta diversos canales, mejor plataforma y capacitación que involucra 120 instituciones estatales inscritas en un sistema de compras ARTI.